Estoy caminando rápido porque voy a fotografiar el espectáculo de las golondrinas a ver, bueno, este es el sector de la calle el sector de la calle Córdoba el sector de la calle Córdoba y Bolívar aquí hay un espectáculo grandioso de las golondrinas la gran cantidad de golondrinas, señoras y señores que a esta hora comienzan a revolotear por aquí miren ustedes hay cientos de miles de golondrinas cientos de miles de golondrinas en este sector de la calle Córdoba estamos aquí vamos a pasar a los golondrinas miren, siguen llegando siguen llegando las golondrinas ustedes pueden ver como siguen llegando y se acumulan en grandes cantidades en este sector vamos a pasar al otro lado para filmar estamos esperando que el semáforo ya me cayó una ya me cayó una gotita vamos a ver esperemos que pase el rojo ahí está oye, esto amanece ay, ay, ay seguimos espera, que pegue a la roja para meterse acá vemos nosotros acá podemos ver también, miren ustedes aquí estoy ubicado ya en la calle en la calle Bolívar se te descuida y te ponen bien bonita la camisa así que ya sabes y siguen llegando ahora ponemos acá siguen llegando y miren la gran cantidad de golondrinas miren, miren allá como se han acumulado siguen allá no, 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 no y también más allá han poblado todo este sector allá también han poblado más allá, digamos en la calle Bolívar ya bastante entrado y yendo hacia el río también ya están unas personas me pidieron que yo haga una denuncia sobre pero yo creo que estos animalitos da un hermoso espectáculo antes por el contrario yo pienso que deberíamos proteger eso que se escuchan en la calle eso es secundario porque te cargan la camisa eso es secundario lo hermoso es el espectáculo que pueden venir a ver aquí personas a esta hora más o menos entre seis y media entre seis y media pues vengan vengan acá para que vean este espectáculo hermoso yo los invito a que salgan a distraerse un poco aquí se van a distraer media hora tranquilamente viendo estos animalitos como revolotean en grandes cantidades y que no 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 ¿Usted qué vecina? ¿Qué nos dice de estos animalitos? ¿Usted qué vecina por aquí que nos dice de estos animalitos? ¿Cuál es su criterio sobre eso? ¿Está bien o...? Por lo que es sucia, ¿no? Por lo que es sucia, es sucia la calle. La pesca. La pesca, ¿no? ¿No trae enfermedades eso? ¿Enfermedades? Claro. Estoy conversando aquí con una moradora del sector. Le hace otra pregunta sobre la opinión que ellas tienen de las golondrinas, ¿no? La gran cantidad, porque a mí en el Facebook me pusieron en Internet que yo denuncie, que yo denuncie. ¡Ah, ya me pus! ¿Ah? ¿Cómo hemos hecho todo? ¿Y qué se puede hacer, pero? ¿Qué se puede hacer? A ver. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Ponemos banderines negros en la ventana. Oye, y a veces yo pienso, a veces dieran cohetes, ¿no? Claro. Ahí que van. Pero voy a tener... Mire, aquí tenemos una campaña que pusimos que... Dime, dime, no, yo... Una música de Águila, allá, el Águila, se oyenzuaron, y se fueron más allá. Pero en cambio, denunciaron durante... ¿Cómo es esa música de Águila? ¿Cómo es? Es un pito. Ah, para que se asuste como que están oyendo. Claro, para que dos días se ve. Pero de allí, no sé quién denunció, que hacían bulla, que allí se estaba enfermo. O sea, un vecino denunció. O sea, o sea, se lo denunciaron a ustedes. Por allá. Sí, al frente, nosotros, y otra persona. Y el frente también, donde es, Matiquita. Ah, ya. Y ahí, ahí no hay, este... Este... Se quejaron, pues ya no... Y no pudieron ir, oye, y por el municipio no puede hacer algo al respecto, ¿no? Sí, pero sí, tienen al frente, estamos de vecino. Claro, si hablan mal allí, se oye todo lo que tú dices. Todo lo que tú dices. A ver, a ver, a ver, a ver... Porque yo me acuerdo que yo vivía hartos años sin la capa de ustedes. ¿Puede haber sido pequeño, no? Sí. Claro. No sé, yo veía que nosotros vivimos ahí bastante. Ah, con esa bandera, ¿para qué? ¿Ellos tratan de correrla con la bandera? Sí, yo también la compré con la bandera. Sí, sí se asustan. Claro, se va. Mira, ahí está ahorita, se va a tener un buen apoyo de bandera y se va a correr. Se va. ¿Pero se va a ir a ingresos? Más allá, y allá, allá donde... Me va a mandar a mi barrio. Allá va, bueno. Mándamela para allá. Allá, en el espectáculo. El espectáculo de las golondrinas. Pero mira, para mí, claro, yo lo vivo aquí, yo no sufro el problema de ustedes. Yo lo tomo como un espectáculo hermoso. Inclusive estoy diciendo aquí que muchas personas pueden venir a esta hora a observar este espectáculo. Personas de aquí de bici mismo, que vengan de tarde y se distraen una media hora viendo esto tan bonito, ¿no? Los que vienen aquí son de esas partes, los de esos tipos que vienen de jugar acá, de las batallas lindas. Oye, se dice, se dice, se dice, ¿qué dice? ¡Bibre! ¡Qué lindo, ¿no? ¡Bibre! Desde que me comen todo, desde que me viene. Andá, y en donde cayó. Oye, también a la gente se la dice, se la cagaron. Oye, que lindo Bueno, me alegra haber conversado contigo Y los conceptos que me has dado Que está grabado aquí, claro Yo no te he enfocado, pero ya la voz Ya que vas, ya, nos vemos Y llega acá, miren Dice que la gente le saca unas banderas Para correrla No se puede calcular la gran cantidad No se puede calcular la cantidad De golondrinas Que hay en este sector No hay como calcular realmente Los entendidos pueden darnos Un estimativo de la cantidad Ya estoy esperando que paque La roja de prenda para salir Ya firmé lo que quería Espero que el semáforo cambie a rojo Para yo pasar Hay personas que ahí ya cambió Ahora sí paso yo Y sabe que les comento Que aquí A pesar de que a veces la rojan Y se meten No nos respetan Se meten nomás A ellos no les importa Si está en rojo Si está en rojo o no No, si es un espectáculo bonito 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 No, si es un espectáculo bonito